Me hicieron una decisión, salvarte tu o salvar a Brad, salve a Brad Tinto es Brad, yo soy Fleece Sí, yo no entiendo nada, yo ya no entiendo nada No, yo tampoco Estuve en una sala todo perfecta, limpita, ordenadita ¿Estás seguro que te querés seguir acá? Yo me quedaría acá por siempre What the fuck? No, 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 no tengo ganas Suerte No tengo ganas de jugar este boludo Nos vimos en Disney Pero me estás cargando amigo, la puta que te parió Ah, ahí se viene Uff Uff No sé, pero yo me hago atrás que viene un cuadro de esos Ah, ahí se viene, se viene Screamer Se viene Screamer en 3, en 2, en 1 Uy, amigo Lo voy a abrir de vuelta Lo voy a abrir de vuelta Amigo La concha de tu madre, boludo Alex, Alex Alex, señor Alex Alex El capo Alex es un... es un zombie, boludo No, Brad es un zombie No, Alex Me la cae Me morí Me morí Me morí acá Me morí acá ¿Le harás tu QuickTime Event? Sí Me morí acá, eh Boludo, un libro... El coturno necronómico O algo así Ego amigo, no entiendo nada Se está repichando la misma mierda todo el tiempo El bucle ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Encontré algo El capale debería reunirse en silencio y... No más ni menos de 5 individuos auténticos con una mente y un espíritu férreos ¿Eh? No más ni menos que 5 individuos auténticos ¿Cuántos somos? Listo Con una mente y espíritu férreos Deberán ser 3... 3 mujeres y 2 hombres ¿Eh? Somos 3 hombres y 2 mujeres, boludo Bien, ya está mal Primogénitos Con el rostro oculto por una capucha Sigilos Sabed que es importante para el hechicero y el bienestar espiritual Rebaño que antes de que el festivalis de Arkramahamari Que asco Para el ritual de Treskea Para desterrar demonios Gracias al cabale Se dibujará el pentacul... ¡La cucha de tu madre! ¿Qué pasó? ¡Estaba leyendo tranquilamente y me saltó una cinemática! Y yo salté como... Y yo salté de la nada, boludo ¡Estaba leyendo un libro y me saltó una cinemática! ¡Uh! Se rompió todo Sí, rompió un puente, boludo Yo también Se cayó su segundo peso... ¡Eh! ¡El hombre con capucha! Amigo... Amigo... Amigo, 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 amigo... Un asesino acá Hay un asesino acá Hay un asesino acá Acá está en la capucha ¿Te sirve? Hay un zombi acá ¿Por qué te acercás? Yo digo... ¿Por qué, polonga, te acercás? ¿No ves que tiene pinta de malévolo duro? Rombo actualizado Y si Obviamente viejo ¿Por qué te acercas a un bicho que se parece a Reaper? Que tiene una capucha Y obviamente Es que te pegas pelotudo a la gente Yo no entiendo nada Ticho Julia, yo soy Alex Yo soy Julia Bueno, por lo menos estamos juntos ahora Amigo, no entiendo nada boludo Eh, el de atrás ¿Y ese? Mi amor, ¿te puedes dar vuelta? Mi amor, date vuelta No No, caímosle al agua No, no, comé los timburones Le pegó el martillo al puente Y el puente no se cayó Caímos nosotros Ojo a esa Y encima había barandas Encima había barandas Hola ¿Qué sabaste vos? Yo soy Julia Oh no, ¿y este qué es? Me salvó un guachín Un pelado Hola Tomá, pilia ¿Qué es lo único? ¿Qué? ¿No es el chino este? ¿Es el chino o no? Tomá, te voy a buscar a vos y te salvé No puedo, boludo No puedo Te juro que no puedo ¿Qué pasa? Con los Quick Time Events Le haré un Quick Time Event Y por eso va a pros ¿Lo ves ese bicho? Bueno, es gracias a mí Que haré un Quick Time Event No, no vi Vi a Alex ¿Por qué no es Alex? Ah, está, mira No, es un pelado Hay un pelado que te está hallando Te quiere violar Date vuelta Lo llegué ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? No sé Logué, creo Le haré dos Quick Time Event Y todos los demás Los pegué Le tomó sube la sensibilidad Para los Quick Time Event ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Y vos? ¿Y vos? Me morí Ah, estás ahí Te cuento que te agarran las piernas Uff ¿Por qué me mirás con cara de Nada? ¿Estás? ¿Bien? ¿Qué pasa? Tengo miedo Ah, está asustado Porque por ahí maté a alguien No, no, no lo maté Está ahí Ah, no, sí Lo maté Qué crack ¿Y por qué está ahí? ¿Y por qué? A ese sí que no lo maté ¿Quién es ese? Sí Olson Este es el que nos rompió el puente Olson, ¿no es? Es Olson Sí, es Olson El que rompió el puente Con el martillo Cerrá la puerta Cerrá la puerta, boludo Bueno Está lindo esto ¿Te divertiste? ¿Pudiste hacer algo? No ¿No me hiciste? ¿No tocaste nada? No, sí La intensidad de la conexión El jugador es débil Bueno Perfecto Es imposible eso Discord dice que está bien Por lo tanto está bien No puedo Porque no tengo un juego Con problema Fleece Tinchos Conrad Mal ¿Qué es hablando solo? ¿Ridículo? ¿Qué haces hablando solo? ¿Ridículo? Yo me volví loco me parece Me caí al piso ¿What the fuck? ¿Conrad? ¿Qué coño ha sido eso? ¿What the fuck? La que tenés atrás Es la verdadera de la fleas ¿Eh? ¿Qué? La que tenés atrás Es la verdadera de la fleas Así como otra Y me cerraste la puerta ¡Hijo de la gran puta! Ah, porque vi Vi una alucinación, boludo ¡Era yo! Bueno, pero no Y porque le agarré un quick time event Se cerró una puerta ¡Me voy a morir! De nada Igual no fue intención mía Lo hice a la sala de solo No sé qué coño le pasa No sé que a mi guagua Pen y yo no huevo a esto Me morí en tres En dos En uno ¿Me pueden dejar leer una cosa tranquila? ¿O me va a saltar otro quick time? Que me... Que me... Que me... Depuración de aguas Depuración de aguas ¿Qué es lo que? Conocimiento de embarque en internacionales Portador, clasificado Transportista Ejército de Estados Unidos Ejército de Estados Unidos Consignador, clasificado Consignatorio Cabo Higgs Origen Planta de depuración de aguas Manchuria Puerto de carga Harbor Market Puerto de Manchuria Para el sur de la China Puerto de Escanastillero Naval, Burner Point San Francisco de Estados Unidos Contenido Artículos de oro Manchú Cantidad desconocida Peso desconocido Valor, clasificado Hay que pajarar todo esto El consignatario Certifica que los Que los artículos recibidos Han sido inspeccionados Y son considerados seguros Para su transporte Al puerto de descarga Estipulado Los artículos no son De contrabando Y se permite Su entrada legal en el país De destino De acuerdo con las leyes De aduanas Todos los artículos Serán almacenados Y etiquetados correctamente Según las normas de seguridad De la propia nave Y anotados en el manifiesto De carga Según la ley internacional de cargas Firma el nombre del consignatario Me ha escrito en la entrada De su oro ¿Se acaba de mover Solo una botella? No, no Yo no quiero saber más nada La concha de tu madre No, no, no Me cagué todo No me voy a mirar más A ese agujero Hay un agujero acá Yo no sé Pero está Toda la casa Estoy volviendo loco A mí Yo creo que hay un Algo para tocar Me alejo Del Del Coso Ah, puedo La concha de tu madre ¿Qué pasa? No voy a poder abrirla Yo sola Ah, no voy a poder abrirla Yo sola Necesito a alguien D de 10 IGN Una habitación cerrada La concha de mi hermano No quiero leer más nada Después de lo que pasó La habitación anterior No quiero leer más nada Yo no quiero ver Bien Oh ¿Te he hecho tocar al principio? Sí Bueno Lo de Lo que dijo Lo de la suerte Del chinardo Sí Bueno ¿Cuánto hubiera tocado? ¿Cómo hubiera tocado? De la suerte ¿Te acuerdas que había afichitas? Sí Bueno Están acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que están acá? Sí, están acá en la mesa ¿Qué están acá? ¿Te acordás Los que había Los que había El chino que merecía el futuro? Bueno Está acá El pavo El dragón Y doy la vuelta A la perlita esta Y ahí está la ballena No, teniendo a mi verdad Nah Eso sonido no tiene Me morí ¿Hola? ¿Conrad? ¿Soy yo? Firmeza Cálmate Calma Soy Fleece Tranquilo Me van a matar ¿Qué conoce? ¿Pasa? Soy yo Ese soy yo Ese soy yo ¿El que estás viendo? Ahí flasheó Soy yo ¿Qué estás viendo? ¿Qué conoce? Me van a matar ¿El que está tras mío sos vos? Soy más negra Que de costumbre ¡Eh! ¡El chabón de atrás! Fallé Fallé un gozo Fallé un gozo Fallé un gozo Fallé un gozo Soy yo igual ¿Te diste cuenta Acá atrás tú Yo estaba El historiador Este chungo ¿No? No Bueno Estaba el historiador Este Mi persona Se volvió El loco Sí, ya salí Te estoy corriendo Por todo el barco ¿Qué haces? Ridículo ¡Uy! Un quick time event ¿Qué? ¡No! ¡Se trabo! Espera 10 10 10 ¿Te podés dejar de volver loco por favor? No puedo, perdón Amigo, la que estás viendo soy yo Soy la normal Bueno, veo una mina Re zombi Re podrida Veo Soy yo Por favor Bueno, este tipo se volvió loco Soy yo Por favor Gracias ¿Te acuerdas? Te está cortando la banda No Cerró la puerta de vuelta ¿No? Vas a ver que después va a ser todo un plot twist Y vos vas a estar bien Y yo voy a ser la loca ¿Te imaginas? Eso que me lo espero Yo me lo espero ¿Conocí en tu ulti town? Me cague todo ¿Qué haces? Estoy haciendo parkour ¿Por qué? Otra vez Hola ¿Vas a dejar de correr, puto maricón de mierda? Para Tipo pesado, ¿eh? ¿Qué sos? Papu Me cague todo Dejá de seguirme, hijo de puta Te vas a matar Para ya No, si verías la cara La cara Te vas a matar Para ya Te voy a seguir hasta el fin del mundo ¿Lo sabes? Sí, se me trabó Se me trabó No sé si hay un cajito La intensidad de la conexión con el otro jugador es débil Puede causar problemas en el juego ¿Listo? Si, dale Es super anticlimático Hola ¿Yo estoy viendo el culo de flea todavía? No sé, pero no haré ninguno todavía Ya la mofé, ¿no? No haré ninguno No haré ninguno Pero Te vas a tirar Te vas a tirar De sos mogólico Si, si Si, puedo hacer que te tire a vos O te tiro, ¿eh? Hijo de puta ¡Che! ¿Pero dónde vas? ¿Pero la mina está gritando o algo? ¡No! Boludo, te estás arrastrando por las paredes Soy un crawler Che, me voy a tirar Sí, te caes en la borde de la lala Si, estás en la borde de la lala Te caes Te caes, boludo Me caigo No decir nada Calma, corra, tranquilo Desesperación Aléjate del borde Para, aléjate del borde Conflicto Estuve en la cara de piñas ¿Por qué voy yo también? ¿Pero me podés explicar por qué voy a mi personaje también? Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo normal Son las negras, son las negras Venga, por favor, soy yo, mírame Soy Fliss ¿Qué haces aquí? La cocha de tu madre Hay que seguir avanzando ¿Vos te parece normal lo que acaba de pasar? No ¡Sigamos avanzando! ¿Qué hago con quién estamos? A ver Julia ahí Nos perseguí a Olson, ¿no? Sí Ego, este está mamadísimo, boludo Soy Julia Yo de Alejo Igual está mamadísimo ese chabón Por hoy no es malo Esta no es malo Por eso lo quiero hacer amigos ¿Ves? No tiene armas Es friendly Dale Yo como Ah no, mira La concha Ayudame, ayudame No es aforro, ayudame Muchísimas Me llegó a morir por esa pelota ¿Tú ves que dices? Que estaba aquí Eh... Despacito ¿Por qué hablan? Eh, corre, saltamos Corre, saltamos Salto, salto, salto Salto, salto, salto Sí, se dice, saltar Por favor, no te caigas ¡No! ¿Qué hiciste? No, le re un cuito Me ve Sos un hijo de puta, sos un hijo de... ¿Me ayudas, por favor? ¿Me ayudas, por favor? Enfrentarse, avanzar Dale ¡Ayúdame! Enfrentarse ¡Estás loco! Toma, cabón Listo, ya está Vamos a correr ahora ¡Estuvo un! Le tiró un paleto en la cabeza ¿Eso? Hola ¿Qué está pasando? ¿Qué, hermanita? ¿Qué está? ¡Quítate! Le pegué, le pegué, le pegué Tranquilo, le pegué al cuito A ver ¡Vamos! ¡Eso, reso, reso! ¡Oh! ¡Corre, boludo! ¡Qué grasa le da! Vamos Busquemos refugio ¿Estamos todos bien? Sí No lo puedo creer ¡Uf! No lo puedo creer ¡Uf! ¿Viste que no sale más el... 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 El historiador ¿Es historiador? Por ahora Va a ser el final del juego Iba a decir Oh A ver, pará Vimos a Olson Y creo que el Chinardo Cuando estaba la Julia Faltaba Falta otro, ¿no? El de la banda en la cabeza ¿Estáis bien? ¿Junior no era? Estamos a salvo Justo vos, hijo de puta Venís a hablar ¿Cómo seguirnos, por favor? ¿Podemos? Digo, irnos ¿De qué? Tipo, del juego, boludo, tío Ahí está ¿El historiador? Por favor, ponémonos de acuerdo Por favor, lo voy a decir Las cosas han tomado un carizmo más espiritual ¡LAS BOLAS ESPIRITUAL! No puedo creer que salimos todos vivos de ahí Tranquilo, viene la última hora, media hora de juego ¿Hay forma de saber qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? Por favor, puedo volver de acuerdo Por favor ¿Los desafortunados polizones? La hay Espero Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran ¡Ah! Muchas muertes en una noche Sí Sí Va a haber más ¿Puedo ayudar con una pequeña pista? Sí, me da un fagón, por favor ¿Qué pongo? Curiosidad ¿Curiosidad? Oh, no, seguridad, ¿qué crees? Curiosidad, curiosidad Ahora estamos, ahí estamos Ahí estamos Sí Veamos Como lo explico Es posible que haya fuerzas en juego Más Científicas Y otras más Políticas Menos sobrenaturales Menos sobrenaturales Puede que esto Signifique algo Hijo de puta Que no todo Ni todo el mundo Es exactamente lo que aparenta Son 5 cartas Los 5 nosotros Sería emocionante ver como lo están llevando Estas pobres almas O como se puede evitar otra Tragedia innecesaria Vamos, hay que seguir Encima Las 5 cartas, 4 eran rojas y 1 negra Porque hay un traidor Justamente, ya sé Para mi es la negra No, para mi no Para mi es corra Soy Alex ¿Qué cojones pasa en este barco? Porque, hablando en serio Parece que haya algo Algo diabólico Literalmente diabólico en marcha ¿Y qué encontramos? Encontramos de todo ¿Cómo que no suena tan descabellado? ¿Cómo que no suena tan descabellado? Sí, eso es lo que vi yo La que me está haciendo Es que sea malo Pero se alzó y se desvaneció Alex no era el único Alex ¿De qué hablas? Había cosas por ahí Que tenían su cara La cara de Alex Era horrible A ver Julia Nunca te haría daño Ah, no te la escuchas De tu madre Te mando a cagar Déjame de elegir Te mando a cagar ¿Quién era yo? No sé Yo, bro, quiero que acorde Bueno, bueno Sí, ahora que lo pienso ¿Verdad? Anda por ahí ¿Habéis encontrado el oro? ¿Nada? Quizás sea la hora De aceptar que no hay oro La otra se preocupaba Por el oro, viste ¿Eres tenía que elegir eso? ¿O es un barco fantasma? Y evidentemente sí ¿Sabéis qué les pasó A los marineros? ¿Se fueron En botes salvavidas? ¡Sos pelotudo! ¡Sos pelotudo! ¿Te falla? ¿Tenés problemitas? Te podían haber ido De imbécil ¡Dale! Y ahora están muertos acá ¡Temor, es un barco fantasma! ¡Otra vez, lo mismo! ¿Qué pasa? ¿Está donde? Este lugar me da mal rollo ¿Dónde decuró? Y no me gusta ¡Ah, a mí sí! Es como si el lugar fuera Es mi lugar para vivir ¡Tenés de mal rollo! Ahí está, Brad ¿Otra vez? A mí me tiraron la misma Dos veces también No le elegí Esto es lo más loco Que he preguntado Es un barco fantasma Ya no sé Según la carta Que encontré ¿Sabes qué? A mí me tiraron La misma opción Y la rechazé dos veces Ya sabemos Más que antes Algo es algo Perdemos el tiempo Lo que haya que hacer Hagámoslo ya ¡Huir! Escapar No vamos a ninguna parte Sin la tapa Hace falta para arrancar ¡Espera! Este barco Tendrá una radio Dale Va a funcionar Dale Eso es genial Pero aún funciona Hay que averiguar Cómo subir ¡Eh! Está re atrás Aquí Alex Hay una radio Funciona Hay que verlo Cómo subir No sabemos si anda Pero Hay que subir Sorry Yo soy Alex ¿Vos sos? No, yo soy Alex ¿Es una simática esto? Uy, ¿por qué se oye tan así? Yo soy Fleece Por favor ¿Podemos dar vueltas en círculos? Demos vueltas en círculos Entre nosotros, por favor No, chau Hay que salir de este barco No, no Eh, voy a ver A ver si hay algún cuadro por acá No Yo leí a un puesto vacío Bueno, salimos Estamos todos vivos Raramente estamos todos vivos Creo que estamos en la meta final Del juego No, olvidate Vamos a traer los ocho juegos Olvidate ¿Y si fue este barco El que después Pongo en la pija Dale Dale Boludo de la puta madre No me acuerdo como se llamaba luego Después te paso el trailer de vuelta ¿Qué es esto? Balas Balas de ¿De qué es eso, boludo? De, de, de No sé, boludo Me parece mi pene De escopeta ¿De rifle? No sé Ahora, mer Pero son Son valides importantes No es la nerf, eh Sos fleas vos, me dijiste Yo soy fleas Me llamo fleas No 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 Vos estás raro de racismo No sé Es negra ¿Vos lo que crees que haga? Bueno, me vas a tirar el video por racismo Bah Caralidad, bueno La negra es la que mejor está de grupo Pero bueno Para que vean chicos Que nosotros no discriminamos Y somos racistas Solo tincho Hira de mierda Hijo de puta que sos Che, me marco el barco Pero no pasa nada Me llamo Fleas ¿Qué hice? Encima yo me cagaba Porque la parte En la que yo estaba con Fleas Estaba leyendo El Necronómico Mese Me quedé leyendo por mucho tiempo Y había más cosas para investigar Y no llegué a investigarlo Porque estaba leyendo Y pasó el tiempo Y vino el maguito ese Choto La capucha Reaper Gracias Ahí, ahí ¿Por qué la negra Tienes que subir? Esto es machista No, yo estoy subiendo Sí, pero yo te tengo que subir Ah Dejate de Dejame Joder ¿Y cómo? ¿Y cómo subieron? ¿Y cómo subieron? ¿Y el último cómo subió? Se lo ronca Estoy bueno hablar, ¿puedo hablar con Brad? Ya te dije, para mí el malo es Conrad Pero eso es lo que quieren que pensemos Por lo tanto, si son los creadores de un Tildown, va a ser Brad el malo Brad Ojalá que no, porque me cae bien el fachero Para mí es la negra, pero bueno Pero después te vas a comer un plot twist y va a ser Alice ¿Qué es? ¿Alice o Alicia? ¿Quién es Alice? La de Sao ¿Cómo se llama la rubia? ¿Alicia? ¿No era? Julia, boludo Uff, estoy mal eh, estoy mal A mí también me está afectando la maldición ¿Estás seguro que querés abrir la puerta? ¿Estás muy segura? Uff Mi ese semo ¿Eso es sangre? ¿Por qué pasa? Eh, ¿qué hace? Saca del otro lado Saca del otro lado Ah, si, yo he llegado a agarrar el brazo Ah, qué dolor Si, entra ahí, entra ahí Entra ahí Zorra Entra ahí ¡Eh! ¡Mirá Sans! Zorra Te he tirado, ¿me lo viste? Si, si Veamos Un cuadro A ver Atención Se pega un tiro El de la banda se pega un tiro ¿De la banda? Si, ¿te acordás que había tres? Olson que era el que nos estaba persiguiendo El chino que creo que es el que hagamos Y el otro, ¿no? El de la banda que estaba cuestionando la puerta, ¿te acordás? Lo puedo ver, lo puedo ver si lo van a ver Bueno Bueno Si no podés Uh, si, se pega un tiro What the fuck Se pega un tiro ahí ¿Encontrasteis la radio? Eh No, pero tiene que haber una radio en este barco Tiene que haber una Y si no, bueno ¡Hago un mapa! Estamos, entramos en las Bermudas Map of the world Das Aguardo Estados Unidos de América República de China ¿Dónde estamos? Entre medio Me ha movi... Hola Hola ¿Te alumbra? Yo primero Upa Te dejo el screamer a vos Este es el que estaba vivo, ¿te acordás? No sé, pero te lo dejo y a vos el screamer Ok Bueno O no Che, ¿qué haces? ¿Qué haces? No entendí que hiciste No me jodas Anda No me jodas ¿Esta cosa aún funcione? Yo no vivencia Pero el chabón que está ahí tirado está vivo, eh ¿Sos vos, no? Si Una buena radio de onda corta No van a cambiar nada hasta el web Mister Oro Es una emisora numérica Ocho ¿Adiós? 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 Responde, por favor ¿Alguien nos recibe? ¿Cambio? Sí Recibido ¿Cambio? No, 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 no Es un malo Vale Al menos nos escucha alguien Aunque la señal va y viene ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! Si alguien me oye Estamos a bordo de un carguero abandonado ¡Adiós! Somos nosotros, boludo 151 grados 20 minutos oeste ¡Cambio! Uy, a concha tomar ¿No puede ser un enemigo? Gracias señor Es un carguero grande Viejo Abandonado ¡Cambio! No te puedo creer Palmo, palmo Adelante, adelante Por favor ¿Me oís? ¡Adelante! ¡Cambio! Palmo Palmo de radio Palmo de radio ¿Te puedo todo? Chicos Mirad Eh... Bueno Este solo explorando no me gusta, eh ¿Eh? Mira esto Es un agujero Mira esto Se basa Mira esto se basa a los pantalones Quizá podemos restaurar la corriente Hay que poner en marcha la radio Alguien debería quedarse aquí por si llega algún mensaje Siento sincero, no creo que pueda bajar ahí tal y como estoy Voy yo, por supuesto ¡Vamoo! Debería ir yo Hermanito ¿Qué pasa? Creo que... ¿Qué pasa? ¿Qué tal hermanote? Sí, por eso me iba a morir Por eso de hermanote Te has lanzado el ruedo Y te has puesto en el punto de mira Creo que mezclas metáforas No, si es una metralleta ¡EU! EU ¿Y qué te parece? Vamos a ver ¡Oh, mira! ¡Yo me encargo! ¡No voy a perderte en este puto barco! ¡Yo también voy! ¿Qué? ¿Juliano? No vas a estar ahí siempre para protegerme Puedo con esto ¡Dale, vuestra pelea, dale! Por favor, decí algo inteligente Pues ya está Voy yo Vale No dije nada EW Nada, la verdad que un juego de decisiones como es La verdad que Es un tipo pelotuda Ya está, ¿ves? Porque haces como esas Es que no hay que llevar una rubia De expediciones Perdonen para todas las mujeres rubias, pero Hmm, hmm